Hola, soy Deyan Lorena Muñoz, tengo 22 años y estudiante de comunicación social y periodismo, soy la señorita Tolima. Malala, ella ganó el premio Nobel y para mí puede ser un ejemplo de paz, de ayudar, para mí eso puede ser un simbolismo. Taño Cristales es un lugar maravilloso, los colores, la tranquilidad, la paz. El llegar hoy a este lugar me refleja, me transporta a otro lado, no sé, no puedo describirlo muy bien, pero solo sé que ha sido la mejor experiencia y puedo decir hoy que es uno de los mejores lugares del mundo. Gracias por ver el video.